En el episodio anterior te conté del error que cometí en mi primera venta hace 9 años. Prometí que iba a extraer fotos fijas a partir de las fotos esféricas y ya sabes que me fue muy mal. Pues hoy voy a hablarte de aquellos casos en que sí vale la pena hacerlo y que queda bastante bien el resultado, como en estas fotos. Vale la pena que veas todo el video de principio hasta el final para que sepas cómo usar la plantilla de Petegui de simulación de lentes granangulares. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica en habla hispana. ¡Empezamos ya! En el episodio 39 veíamos que extraer una foto fija de una foto esférica de interiores tiene resultados bastante mediocres y que en esos casos la solución consiste en tomar una foto fija adicional con lentes granangulares. Pero quiero mostrarte algunos casos en los que sí vale la pena extraer de la equirectangular una foto fija. Mira esta imagen. Esta es una fotografía aérea 360 que hice en el sur de Miami. La distancia que la cámara tiene de los edificios es suficiente como para pensar en extraer una foto fija. Pero mal haríamos en hacer la captura directamente desde el navegador usando el Tour Virtual o RoundMe porque no solo te van a quedar los elementos propios del Tour Virtual como las flechas, los botones, los logos, sino que la resolución va a ser más bien pobre. Mucho mejor extraerlo directamente del archivo original, ¿no? Pues vamos a ello. Carga la foto equirectangular en un proyecto de Petegui vacío. Luego aplica la plantilla según el lente que deseas simular. Por ejemplo, para arquitectura, un buen punto para arrancar es un lente 20 milímetros que siendo angular no es tan extremo, así que no deformará tanto la imagen. Luego, pásate al editor de panorama de Petegui y mueve la foto en función de la vista que deseas obtener. En otras palabras, encuadra la escena. Una vez determinada la vista, pásate a la ventana principal de Petegui, ve a la pestaña Crear Panorama y asegúrate de exportar al 100% la imagen escogiendo el formato entre JPG, TIFF o PSD y la resolución según el formato. Finalmente, haz clic en el botón Create Panorama y tu foto fija habrá sido creada a la mejor resolución posible sin elementos de interfaz que estorben. Las plantillas de simulación de lentes las uso con frecuencia en casos en los que la foto equirectangular se presta para un resultado óptimo. Las he compartido todas en el área de patronos del canal. Dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. Compartir mi material de trabajo es una manera de agradecer a todas las personas que apoyan los videos que cada semana hago y retribuirles con recompensas que les mejoren su flujo de trabajo. Todavía tú también puedes ser patrón de TVO y además de descargar estas plantillas de lentes, podrás acceder a muchos recursos extras, como el manual de Petegui en español, el banco de destellos, más plantillas de Petegui y acceso a videos exclusivos. Y si no te convence esta plantilla porque crees que esto lo puedes hacer copiando la pantalla de tu computadora, o sea, haciendo el print screen, déjame darte una poderosa razón para usar mis plantillas o para que tú mismo crees las tuyas. Claro está, los lotes. Te daré un ejemplo que me sucedió en un proyecto hace cuatro años. Hice un tour virtual compuesto por cerca de 500 panorámicas aéreas. La exigencia era que el tour virtual se pudiera navegar a través de las miniaturas de cada panorámica en la parte inferior, pero esas miniaturas PanoTour las tomaba de forma predeterminada a partir de la fotografía equirrectangular. Y mira lo feo que queda de esta forma. Esto siempre se me ha hecho una tontería. De verdad que se ven muy mal las miniaturas en equirrectangular. Bien, pues PanoTour nos permite subir la miniatura personalizada, así que decidí personalizar dicha miniatura con una vista fija de la panorámica en vez de la fotografía equirrectangular. Apliqué la plantilla para el lote entero de 500 equirrectangulares y en cuestión de pocos minutos ya tenía las 500 miniaturas listas para montar en PanoTour. Y así quedó el resultado final. Por eso, mi invitación es que si quieres ser más rentable tienes que buscar la efectividad. Esto quiere decir utilizar las herramientas de forma profesional y no superficial solamente. Y es que en este punto, siento que la gran mayoría de fotógrafos panoramistas usa herramientas como PTGui muy superficialmente, sin sacarle partido a todas las funcionalidades. Se demoran montones de tiempo en hacer labores de forma manual que bien podrían descargarlas a la computadora. Es decir, pasarle a la computadora todo el trabajo. Tú puedes cambiar ese chip empezando por usar las plantillas en tu día a día. Y hablando de PanoTour, me gustaría que vieras este plugin. Se llama Snapshot Plugin y fue creado por Jerome, un colega panoramista francés. Este plugin hace algo muy parecido a las plantillas de las que estamos hablando, pero con una idea diferente. Cada usuario que pasa por el tour virtual puede tomar una foto de una parte de la esfera y descargarla o compartirla en redes sociales, convirtiendo entonces de esta forma la experiencia del tour en todo un entorno viral. Pero como sabes, PanoTour murió y con ello el trabajo de creadores como Jerome, el de Alex Popov y otros desarrolladores de plugins. ¡Qué lástima! Cuéntame en los comentarios si tú has tenido que extraer fotos fijas de tus panorámicas y en tal caso, ¿cómo lo has hecho? Si te gusta el video, apóyame con un like y compártelo en aquellos grupos de Facebook donde están interesados en fotografía panorámica, donde estén hablando todo el tiempo de fotografía panorámica, porque con esto me ayudas mucho a la difusión del canal. Gracias por ver el video y ya sabes que te veo en 5. ¡Suscríbete al canal!